Esa es la fotografía, te acuerdas, Mariel, que sacamos del curso y abajo estamos, Mariel, está Gustavo, está Guilla, Alicia Falcón, que está con nosotros en la farmacia, y estoy yo junto a Mariel. Ese fue un día para nosotros casi glorioso. Habíamos prometido seguir con esto, pero nos paró la pandemia, pero tenemos la esperanza de seguirlo. Siguiente. Siguiente. Bueno, la anterior, por favor. El Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos tiene alrededor de 650 matriculados, los cuales ejercen en distintos ámbitos, en farmacias comunitarias, en farmacias hospitalarias, en droguerías, en laboratorios. Lo importante es que desde el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos tomó conciencia de la problemática a la que estaban expuestos los pacientes con enfermedades poco frecuentes. Siempre que hablamos de enfermedades poco frecuentes, hablamos de medicamentos huérfanos. A nivel nacional, como ya lo dijo Andrea, hay una ley, la ley 26.689, que es la ley EPOF. Y nuestra provincia, la provincia de Entre Ríos, adhiere a esa ley nacional a través de la ley provincial 10.291. Y es ahí en esta ley donde se crea el CREMSER, el Centro de Referencia Epidemiológica de Malformaciones Congénitas y Enfermedades Raras de la provincia de Entre Ríos, que funciona en el Hospital Sendoque y también funciona en el Hospital Justo José Durquiza, que tan gentilmente en este día nos ha invitado a participar de esta jornada maravillosa para visibilizar la problemática de las enfermedades poco frecuentes y los problemas que los pacientes tienen para llegar al diagnóstico y al tratamiento. Nosotros, desde el Colegio de Farmacéuticos, un grupo de farmacéuticos, Perla, Alicia, Silvia Suárez, yo, comenzamos a hacer la redacción de los códices farmacéuticos, el 1 y el 2, y en manera simultánea, Perla, bajo la coordinación de Lilian Cecchini, se hicieron charlas y talleres de formulación magistral para que los farmacéuticos se entrenen en lo que refiere a preparaciones para este tipo de medicamentos. Lo importante de estos códices es que fueron aprobados por resolución ministerial por parte de la ministra Sonia Velaz. El CODEX constituye una herramienta fundamental a la hora de abordar el tema de los medicamentos huérfanos y de los tratamientos farmacológicos que estos pacientes necesitan, ya que el CODEX le permite al farmacéutico estandarizar la preparación. Como ustedes ven en la filmina, las enfermedades poco frecuentes nos permitieron a los farmacéuticos cambiar la mirada y nuestra manera de trabajo. Es ahí en donde nosotros, como profesionales, empezamos a formar parte de un equipo interdisciplinario trabajando en conjunto con el CREMSER, con las universidades de Rosario, con la UADER y tenemos muchos proyectos para desarrollar que se vieron truncados por la emergencia sanitaria del COVID-19. A través de los CODEX, el farmacéutico tiene la seguridad para poder hacer cambios de formas farmacéuticas para aquellos pacientes que lo necesitan. También lo habilita a hacer adaptación de dosis para aquellos pacientes en donde las especialidades medicinales, las dosis no son aceptables para sus necesidades. y también les permite al farmacéutico desarrollar aquellos medicamentos que la industria no provee. De esta manera, todos los pacientes pueden acceder, como dijo Perla, a medicamentos seguros, eficaces y de calidad garantida realizados bajo las normas de buenas prácticas de preparaciones en farmacéutica. Bueno, ahí en esta foto pueden ver la foto de los ejemplares de los CODEX. Ahora Perla nos va a comentar acerca de los mapas de nuestra provincia. Bueno, presentamos esos mapas y fíjense que el de la izquierda tiene los cuatro morteros. O sea, nosotros decimos había cuatro morteros, significando que había cuatro farmacias que fabricaban magistrales. El de la derecha, fíjense que son 34 morteros. Se explica que hay 34 farmacéuticos listos para fabricar medicamentos a nivel de medicamento magistral. Y les mostramos los alumnos cuando están en los talleres elaborando los medicamentos que van a ser usados, sin duda, en sus propias farmacias. Y arriba estamos nosotros, los farmacéuticos de la farmacia Mollano, que durante cuatro años y medio nos dedicamos a esta labor para colaborar con mis colegas del interior que no estaban al tanto de esta fantástica tarea a la que tenían que comprometer. Bueno, acá es, como yo creí que no íbamos a poder leer esto, es el contenido completo de lo que íbamos, de lo que yo les dije anteriormente. Y es que las políticas de salud, economía y medicamentos son tres pilares que van de la mano para hacer realidad. El pensamiento de Somaini, la salud es un derecho y es consecuencia que el medicamento no puede ser una mercancía y debe estar garantizado el acceso a todas las personas sin distinción social. Los farmacéuticos estamos siempre al servicio de la población porque somos agentes fundamentales en el área de la salud. Somos especialistas en medicamentos. Nuestra obligación es tomar con nuestra responsabilidad la seguridad de que ningún individuo quede excluido de la atención sanitaria a la que tiene derecho. Respondemos a nuestro deber ciudadano utilizando los conocimientos y la incumbencia que nos otorgó la universidad como herramientas poderosas que evitan toda orfandad ante medicamentos inaccesibles o inexistentes. Bueno, acá les mostramos algunos de nuestros pacientitos, ¿no? Bueno, a la izquierda ven los pandillizos que ya tienen tres años más o menos y atendimos todas sus necesidades porque cada uno nació con distintas patologías. Nacieron acá en Paraná y hoy están hermosos. Nosotros del tratamiento que tuvimos que refrendar que nos fue pedido por el hospital Garrahan y están en el fichero de ellos. A continuación la tenemos a luz una nena con el síndrome de Edwards que cuando nació le dieron tres días de vida y que hoy tiene tres añitos. Y a la derecha, bueno, la inefable María Josefina la hija de Gustavo y bueno, con su, fíjense, con su cirugía física y fíjense lo que es esa nena habiendo sido asistida desde su nacimiento con todos los medicamentos que necesitó y que aún sigue necesitando. Y a continuación viene otra finina que nos ha emocionado enormemente. Bueno, esta es Mara. Se hizo toda una divulgación hace dos años respecto a esta pacientita donde pedíamos digamos se divulgaron afiches donde se decía Mara necesita un corazón. ¿Qué significa esto? Esta es una nena cardiotrasplantada. Nosotros hicimos los medicamentos preparatorios para que esta nena estuviera en condiciones de ser trasplantada. Luego de eso fue trasladada junto a sus padres a Buenos Aires donde vivieron hasta el momento en que fueron llamados. Nosotros nos habíamos enterado de que haya ido muy bien pero no la habíamos vuelto más y teníamos un sentimiento muy profundo porque decíamos no la vemos más a esta nena que no se han quedado allá. En estos días recibimos la gran alegría de volver a recibir medicamentos para Mara postcardio infarto para seguir su tratamiento. Entonces esta es la filmina que agregamos a último momento porque no queríamos que dejaran de ver justo tan emocionante lo que nos pasó. Voy a seguir con esta nena por la que tanto se luchó y que fíjense la hermosa que está y bueno es otra de las grandes satisfacciones de los que hacemos formulaciones magistrales. La próxima. Fíjense el cartel de abajo. Bueno, muchísimas gracias. Muy agradecidos a todos por habernos invitado. Muchas gracias y bueno y recuerden que nosotros como farmacéuticos siempre estamos dispuestos a escucharlos y ayudarlos de acuerdo a nuestras necesidades. Gracias. Gracias. Bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por participar. Todo mucho. Gracias. 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 Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Gracias por la presentación. María, ya hace muchos años, varios que nos conocemos. Nos presentamos de nuevo. Ella es Celeste Club, presidenta de la asociación civil, hablamos de autismo, una organización que ya tiene 6 años aquí en la ciudad de Concepción del Uruguay y que está integrada por profesionales, familiares y como siempre decimos nuestros amigos y amigas que nos han acompañado para generar este espacio que nació en principio para generar conciencia que es en su momento lo que veíamos que faltaba muchísimo y que sigue faltando en varios espacios sociales acerca en este caso del autismo y que fundamentalmente también nació con el propósito de poder aportar a mejorar la calidad de vida de las personas con alguna condición del espectro autista pero también y sobre todo del entorno de las familias. Bueno, yo soy Laura Sellanes, fundadora de esta organización, hoy no formo parte formal, valga la redundancia, pero siempre estoy dispuesta a colaborar cuando me invitan como en este caso, invitación que también agradezco. Bueno, hoy un poco la invitación y quiero recordar unas palabras que dijo Germán al principio a esto de humanizar la salud mental. Me quedo con eso porque en esto también tiene que ver esta charla, me quedo con lo que dijo la doctora Chirino al principio, que si estamos hablando en este caso y en esta oportunidad de enfermedades, como bien han dicho y presentado poco frecuentes, que en realidad sea un puente de construcción de conocimiento, de socialización de conocimientos, cada uno desde su lugar, profesionales desde la medicina, nosotros desde la familia y del trabajo diario que nos toca, pero con un objetivo que es muy claro, que es que las personas, todas las personas tengan la condición que tengan, tengan la posibilidad de acceder a todos sus derechos y en igualdad de oportunidades y de condiciones. Y eso todavía, si bien hay un camino que se va construyendo hacia ese lugar, nos falta muchísimo todos los días las familias, las personas con alguna condición, nosotros ya también empezamos a cambiar algunas palabras, respetando por supuesto el lugar desde el que cada uno decide hablar, pero ni siquiera queremos hablar de discapacidad porque discapacidad es no, falta una capacidad y en realidad nosotros creemos en que cada persona es singular, que cada persona tiene un perfil de potencialidades, de desafíos, cada uno de nosotros, digo, que algunas tienen alguna clasificación diagnóstica, pero que más haya hecho lo que nos iguala es la necesidad de que se nos garanticen todos los derechos en materia de salud, de educación, de empleo y para eso lo primero que hay que ir cambiando es nuestra forma de mirar, nuestras creencias, que es lo más difícil, nuestras palabras porque la forma en que decimos las cosas también construye la forma en que vamos a hacer las cosas y la forma en que se van a generar políticas públicas. Así que bueno, un poco la charla de hoy es un avistaje general, ya vamos a ver a qué poner en tensión algunos conceptos también que se nos fueron presentando a nosotros como tensionantes al momento de organizar la charla y sobre todo esto, lo fundamental que es criterio diagnóstico y cómo llegamos a un diagnóstico que todavía al día de hoy es muy difícil llegar y muy costoso y que necesitamos que desde el ámbito de la salud pública por eso celebramos estar acá porque para nosotros no es nada sencillo estar dialogando no sé cuántos serán médicos no sé cuántos estarán dentro del ámbito de la salud pero creemos que son muchos de ustedes y que nos puedan estar escuchando siguiendo es necesario poder ir sembrando algunas semillitas y va a ser insistimos algo general para lo cual vamos a seguir estando dispuestas a cualquier consulta o duda que pueda surgir tanto acá como afuera a través de la asociación que preside Celeste bueno en principio cuando nos invitaron a hablar de Asperger nos planteamos bueno vamos a hablar de autismo vamos a hablar de trastornos generalizados del desarrollo vamos a hablar de TGD vamos a hablar de autismo profundo de alto funcionamiento todas estas palabras están rondando todo el tiempo al momento incluso del diagnóstico ustedes van a encontrar con familias que dicen a mi hijo lo diagnosticaron TGD otras que dicen a nuestro hijo nos han diagnosticado Asperger otras que dicen nuestro hijo tiene autismo a secas pero en realidad a nosotros nos parece importante en este ámbito sobre todo ir a las fuentes y empezar a despejar un poco de qué hablamos cuando hablamos de Asperger y en este sentido si querés Cristian el siguiente tenemos que ir a las fuentes como siempre decimos si a ver quedó bueno quedó un poquito descompaginado pero no importa vamos a las clasificaciones diagnósticas en materia de salud mental las clasificaciones diagnósticas seguramente las sabrán están determinadas están incluidas en nosotros tomamos dos grandes manuales un manual de psiquiatría que es el DCM que está elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría y tomamos el de la Organización Mundial de la Salud que es el CIE cada uno va teniendo distintas versiones a medida que van avanzando estas clasificaciones diagnósticas en algunos casos evolucionando transformándose pero se van actualizando estas ediciones en el año 94 en ambos manuales el síndrome de Asperger en uno y el trastorno de Asperger en otro estaba determinado como una clasificación diagnóstica específica como un diagnóstico con sus propiedades diferentes al autismo con sus características diferentes al autismo ¿en qué se diferenciaba básicamente en lo que se llamaba autismo? en que las personas que estaban dentro del síndrome de Asperger no tenían comprometidas las como dice ahí abajo las capacidades cognitivas y no había retraso en el lenguaje antes de los tres años de edad eso lo hacían como dos grandes características que lo diferenciaban del autismo en sí pero siguiente Cristian como decía que las clasificaciones diagnósticas están en permanente evolución ya en el 2013 para el DCM en su versión quinta y en el CIE11 en el 2019 el síndrome de Asperger así lo voy a decir como muy paisanamente desaparece de esta clasificación y se la incluye dentro al igual que el autismo a secas al igual que los trastornos generalizados del desarrollo se la incluye dentro de lo que se va a llamar trastornos del espectro autista es decir que hoy esta versión es todavía la que está vigente hasta el día de hoy era necesario volver a retomar esta fuente porque cuando nosotros de aquí en más porque también teníamos que tomar una decisión nos pareció importante compartir esto cuando hablamos vinimos invitados a hablar de Asperger pero vamos a hablar de autismo y eso no significa que no vamos a hablar de Asperger sino que vamos a hablar de características diagnósticas que van a permitirnos valga la redundancia diagnosticar aquellas personas que estén compartiendo estos criterios diagnósticos con una heterogeneidad como vamos a ver y una variabilidad que es lo que hace más complejo esta clasificación diagnóstica pero eso lo vamos a ver más adelante lo que tiene que quedar acá claro es que no es que no vamos a hablar de Asperger sino que ya lo vamos a estar haciendo al referirnos de aquí en adelante a hablar de autismo ahora bien vamos a poner en tensión la primera invitación a esta a esta instancia que es decir estamos hablando de que el autismo es una enfermedad claro bueno también empezamos hablando de que íbamos a venir a hablar de Asperger ahora directamente ya explicó Laura que vamos a hablar de autismo en sus grandes variabilidades y que no es una enfermedad porque bueno no se saben las causas no tiene cura y no se utilizan fármacos si bien hay medicaciones para las medicaciones para las comorbilidades que que están presentes en algunos diagnósticos de autismo pero no en todos y no es una enfermedad como decía Cele porque no hay causas no es que esta causa genera que una persona tenga autismo hay condiciones de riesgo hay factores de riesgo que están implicados claramente en este diagnóstico pero no hay causas los factores de riesgo pueden ser la edad prematura del niño al nacer algunas cuestiones genéticas ambientales pero hasta el día de hoy no hay causas entonces no podemos hablar fundamentalmente por eso no podemos hablar de enfermedad si bueno y lo clasificamos como una condición del desarrollo cerebral temprano este desarrollo cerebral que ustedes bien saben se va modificando y va evolucionando de acuerdo también al ambiente que lo rodea los criterios diagnósticos que se encuentran en estos manuales que Laura mencionó hace un ratito tiene que ver con dos criterios fundamentales el primero es el déficit persistente en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos esto hay que verlo y observarlo no solamente en el ámbito educativo sino en el familiar y en los diversos contextos donde se mueva esa persona y tiene que ver con la comunicación en cuanto al lenguaje pero también en la interacción social si hay una reciprocidad en ese lenguaje es lo que va a marcar este criterio el segundo criterio diagnóstico son los patrones restringidos y repetitivos de la conducta los intereses fijos que presentan estas personas y que se les hace muy dificultoso la interacción y también esta transición de un ambiente al otro que a personas que no tienen dificultades en este aspecto vamos nos movemos y no nos afecta ninguna parte de nuestra conducta estos son los dos criterios diagnósticos que están presentes en los manuales ahora también se menciona estos dos siguientes criterios que no son menores los síntomas deben estar presentes desde la niñez nos vamos a encontrar con adolescentes y adultos que son diagnosticados en esa etapa de la vida pero eso no significa que no haya pasado alguna alerta en su desarrollo que no ha sido detectado a tiempo si son diagnosticados en la vida adulta fue porque en la niñez o en la primera infancia no se observaron los síntomas como se debían observar y transcurrieron su vida decayendo después en algún trastorno de ansiedad o en alguna otra discapacidad o dificultad mejor dicho que los ha afectado para su vida adulta pero los síntomas siempre están presentes desde la primera infancia y es ahí donde nosotros siempre estamos como prestando atención y queremos que la sociedad misma también lo haga para poder detectar algunos desafíos que se puedan ir trabajando desde lo más temprano posible los síntomas si limitan o interfieren en el funcionamiento diario es lo que hace que el resto digamos sea un diagnóstico si los síntomas no hacen una limitación en el funcionamiento diario entonces acá hay que prestar atención sí por supuesto acompañar el proceso y el desarrollo de ese niño pero no estamos hablando de una condición del espectro del autismo también puede pasar que llegada la adolescencia o la adultez estas personas no tengan esa limitación o interferencia en el funcionamiento diario que sí lo tenían desde más chicos esto quiere decir que ya hay un corrimiento del diagnóstico si no estamos hablando de cura la importancia para que el diagnóstico que vamos a volver a retomarlo pero puede ser que una persona pueda tener las características diagnósticas que menciona Celeste pero que esas características no funcionan no limitan su funcionamiento diario es decir es una persona que puede acceder a todos sus derechos sin necesidad de apoyo digamos y para qué no sirve el diagnóstico en ese caso por el diagnóstico mismo no entonces esta es una característica que en el manual se destaca y que no es menor al momento de nuestra observación siempre estamos hablando dirigiéndonos obviamente al campo de la salud para eso observamos para saber cómo ayudar en todo caso a la persona si es que necesita ayuda porque a veces les puedo asegurar que quienes más necesitamos ayuda somos las familias entonces esa también es una observación importante a ver quién está demandando más ayuda que a veces y pasa mucho es el entorno por eso es tan importante el apoyo al entorno tanto más que alguna persona que también tenga sus propias necesidades de apoyos específicos en materia de desafíos sociocomunicacionales siguiente Cristian si bien esta no, la anterior había una más ah perdón Cristian anterior si bien estos dos criterios que son digamos tiene sus subcriterios y hay que observar y evaluar y después más adelante vamos a ver cómo se hace lo que no hay que perder de vista es esta gran heterogeneidad que hay entre las personas que son diagnosticadas dentro del espectro del autismo por eso se llama espectro hay una gran variabilidad en lo que tiene que ver con el nivel del lenguaje podemos encontrar personas que tienen un lenguaje muy fluido que se comunican a través de todas las palabras y hay personas que tienen un lenguaje nulo y que se comunican a través de una comunicación aumentativa alternativa que son los pictogramas hay mucha variabilidad en eso también hay una gran variabilidad en el nivel cognitivo hay personas que pueden llegar a tener una dificultad intelectual y hay otras que están dentro del espectro que no tienen dificultades intelectuales y hasta a veces son más elevadas por esos intereses restrictivos y repetitivos que tienen y que los hacen enfocarse en ese gran interés que presentan y otro de los niveles que hay que tener mucho en cuenta que es lo que venimos hablando y repitiendo son los niveles de apoyo que necesita esa persona si necesita apoyo si necesita apoyo sustancial o si necesita apoyo muy sustancial esto marca una gran diferencia y una diferencia en el paradigma también que estamos transitando en donde antes se hablaba de autismo y se lo mencionaba como autismo leve o autismo elevado y en realidad ahora se mide a través de los apoyos que va recibiendo y que va necesitando esa persona y eso implica e involucra inevitablemente al contexto y yendo en consonancia con lo que dice Celeste tiene mucho que ver con el paradigma social de la discapacidad donde ya no hay nada que arreglar en la persona como planteaba el modelo médico hegemónico donde había alguien que estaba enfermo que había que curar un trastorno que había que arreglar ya no se trata de arreglar a la persona sino que se trata de ver cuáles son las barreras que existen en el entorno que hacen que esos desafíos esas particularidades o singularidades que tiene una persona no le permite ejercer y acceder a todos sus derechos hay un gran cambio que ya lo estamos viviendo y estamos transitando y seguramente nos quede un tiempo más aunque a veces nos gustaría que sea como todo más rápido pero en este cambio de mirada no hay nada que arreglar en ninguna persona lo que hay que hacer es ver qué necesita esa persona para poder acceder a todos esos derechos que son los mismos que tenemos nosotros de estar acá escuchando de poder ir a la facultad porque veo creo que hay estudiantes de medicina por allá atrás vamos nomás trabajo en la UNER por eso digo vamos nomás con medicina entonces es identificar ya que las barreras están en el entorno en cómo hemos construido este mundo cómo lo hemos pensado porque lamentablemente todavía las etiquetas diagnósticas entorpecen mucho al momento de pensar a la persona como sujeto de derecho todavía parece que nos pasa todo el tiempo pero cómo va a ir a la escuela común si no se puede mover si tiene retraso madurativo y vienen con todas las clasificaciones diagnósticas el derecho de cualquier persona es acceder a una escuela común si no puede porque no puede subir una escalera si no puede porque no hay adaptación de contenido no sabemos cómo tratarlo es porque no hemos sabido hacerlo pero no porque no tenga el derecho ¿se entiende? entonces hay toda una forma un camino que hay que desandar para pensar en términos de derecho por eso más allá que hoy hablemos de Asperger de autismo para nosotros lo importante es identificar criterios diagnósticos porque estamos en el ámbito de la medicina y para qué queremos identificar estos criterios porque mientras antes detectemos estos desafíos sociocomunicacionales en la primera infancia antes vamos a poder de alguna manera yo no sé si torcer el camino o garantizar como un panorama donde la calidad de vida sea central o sea mejorar esa calidad de vida de la persona y mejorar el pronóstico de la calidad de vida de esa persona e insistimos de todo el entorno bien esto es muy importante lo que acaba de decir Celeste y una de las preguntas Cristian siguiente que bueno que también nos hacemos en el marco de este encuentro de enfermedades poco frecuente ya dijimos esto no es una enfermedad la pregunta siguiente es ¿es poco frecuente? bueno lamentablemente en Argentina no tenemos estadísticas y vuelvo con lo que también decía una de las personas que estuvo exponiendo antes que nosotras lo importante de conocer de quienes estamos hablando de cuántas personas estamos hablando de reconocernos porque en función de eso vamos a poder organizar nuestras prácticas nuestros servicios de salud nuestros apoyos comunitarios y es súper importante conocer las estadísticas en Argentina no existen en términos de autismo pero sí todos nuestros centros de referencia en Argentina y los investigadores y la gente que se dedica a esto se referencia en estadísticas que vienen desde Estados Unidos desde los centros para el control y la prevención de enfermedades que se dedican entre otras cosas a generar estadísticas en términos de prevalencia de autismo ya hace muchos años y esta es la última cifra que arrojó lo publicado en diciembre de 2021 que es uno de 44 niños de 8 años tiene autismo esta es una cifra que se toma ya a nivel mundial la OMS anda más o menos por ahí creo que es cada 59 son cifras que se toman y aparte lo vivenciamos cotidianamente las consultas que llegan son muchísimas muchísimas consultas digo a la asociación también sabemos que a los centros de salud suceden y está bueno poder estar acá porque es necesario repensar el modo en que atendemos esas consultas bien uno cada 44 poco frecuente no es poco frecuente no es seguimos bregando para que pronto podamos tener un registro estadístico también en nuestro país porque es la única manera vuelvo a citar a las colegas la expositora que hablaron antes pues sin esos números lamentablemente no podemos saber cuál es nuestra realidad y qué hacer con esa realidad eso nos cuesta tanto a nosotras como familia o como asociación estar explicando qué necesario es tener equipos profesionales de la salud formados formados en desarrollo para poder atender pertinentemente estas consultas y tenemos familias que deambulan y siguen deambulando buscando una respuesta a eso que le ven en sus hijos o que ven otros en la escuela en el entorno y que tienen que ver con desafíos en el neurodesarrollo pero que nadie les puede responder y mucho menos abordar terapéuticamente o sea ofrecer esos apoyos todavía no estamos preparados somos muy pocos hoy para acceder ya lo vamos a ver a una posibilidad diagnóstica hay que pagar 40 mil pesos ¿sí? ¿y quién los tiene? entonces volvemos a decir muy pocos poco frecuente es el diagnóstico en realidad no el autismo ¿está? pero no me quiero adelantar Sele bueno entonces quedamos en que poco frecuente no es ahora bien una de las patas que nosotros queríamos sí o sí abordar en esta charla siguiente Cristian es esto ¿cómo se diagnostica? y yo pregunto me encantaría saber los profesionales de la salud ¿escucharon alguna vez hablar del consenso sobre diagnóstico tratamiento de personas con trastorno del espectro autista? ¿saben que hay un manual que dice que hay que hacer cómo hacerlo y con quién es hacerlo y que fue aprobado por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación en 2019 que está accesible gratuito por supuesto estamos hablando del Estado en este link bueno link tremendo no lo van a copiar nunca pero en todo caso lo podemos hacer accesible está absolutamente esto que estamos diciendo y mucho más está absolutamente detallado de cómo proceder ante la sospecha quiénes diagnostican cómo se diagnostica me encanta que estén tomando nota los futuros médicos allá atrás pediatras necesitamos pediatras pediatras y esto ¿cuáles son los pasos necesarios para poder llegar a un diagnóstico buen diagnóstico y mucho mejor a un buen plan de abordaje terapéutico con un perfil único para esa persona pero ahí la dejo a Celeste que sabe más que yo lo primero que uno pretende que pase que suceda es que en la observación pediátrica donde se lleva al niño a hacer todo el control físico se haga también este control del desarrollo sociocomunicacional de la persona es una vigilancia que se hace a través de una observación y de preguntas al cuidador esta vigilancia también se puede hacer a través de herramientas que están de uso libre y gratuito como el el Iodi que es para hasta 4 años de edad donde se hace esta observación y se va puntuando cuáles son los ítems que van llamando la atención o también está el Prunape que ya es hasta 6 años de edad en las redes aparece una app que también la hemos observado investigado y también nos parece acorde a esta observación que es sigamos el desarrollo que lo puede hacer cada familia haciendo un seguimiento de acuerdo a la edad de cada uno de sus hijos o hijas esta es re importante perdón esa app la bajan del Google Play ustedes como familia o se la pueden recomendar a los pacientes familias pacientes una app de descarga gratuita donde van teniendo todo el registro del desarrollo de ese niño de esa niña con los principales hitos en el desarrollo y ante cualquier sospecha en alguna alerta de ese desarrollo que no suceda se van prendiendo lucecitas como para consultar no son diagnósticas estamos de acuerdo son alertas que pueden estar surgiendo si no se alcanzan determinados hitos en el desarrollo y es absolutamente gratuita ninguna de las herramientas que vamos a nombrar son herramientas de diagnóstico son herramientas de apoyo al diagnóstico que ayudan a la observación porque el diagnóstico es clínico lo tienen que hacer personas que están formadas en este tema pero si cualquier persona puede hacer una vigilancia en ese desarrollo y si hay ítems que llaman la atención poder pasar a herramientas de pesquisa en el siguiente filmina les vamos a mostrar que estas herramientas de pesquisa también están de uso libre y gratuito a través de esta página que nombramos acá que se llama Panacea vamos a encontrar se despasó todo no importa bueno no importa en esta página pueden encontrar las herramientas que van a estar delimitadas según las edades de cada persona de cada niño o niña estamos hablando siempre de la primera infancia aunque ya hay también herramientas para detectar en la adolescencia y en la adultez nos vamos a centrar en esto de la primera infancia y estos cuestionarios que está el MCHAT el CCHAT el CSB CDP que están determinadas y limitadas por edades son también cuestionarios que pueden ir completando a nivel online y anónima de forma anónima y que automáticamente ya les tira un resultado y un informe para que la persona que lo hace que puede ser un docente que puede ser un cuidador que puede ser un profesional de la salud vaya observando cuáles son los ítems que van llamando la atención y si amerita o no una consulta con un profesional más formado y especializado en el tema entienden hasta aquí el recorrido hay una vigilancia en general en todo el desarrollo de la primera infancia que se da a través de estos cuestionarios que hablaba Celeste de utilizar el IOD y el Plunape con algunos ítems y si dentro de esa vigilancia hay algo que no nos cierra como siempre decimos no nos cierra como profesionales también puede haber familia no nos cierra cualquier persona puede acceder a realizar estos cuestionarios online no para que nos arroje un diagnóstico sino para decir ah sí, la verdad que la sospecha que tenías y vamos a prender una lucecita amarilla estaría bueno que consultes con un profesional de la salud ¿se entiende? Y esto por ahí evita otros comentarios que se nosotros lo traemos porque nos ha pasado muchas veces de escuchar a la familia que nos dicen que salen despavoridos porque la maestra les dijo que su hijo era raro la maestra le dijo que su nene tenía algo que vaya al psicólogo entonces para evitar todas esas situaciones que les pasan a muchas familias están todas esas herramientas que uno puede hacer esa observación y a su vez poder consultar a alguien que esté como más en el tema y decir bueno, mira tengo esto tengo esta observación ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? no es lo mismo que decir y tirar palabras y frases que pueden llegar a impactar negativamente en las familias entonces si nos apoyamos en estas herramientas y tenemos fundamentos para decir bueno, mira me parece que sería bueno que puedas consultar a otro profesional de ahí esa familia va a salir un poco más informada de qué es lo que tiene que hacer para despejar esas dudas que presenta su hijo y que aclarando todo el tiempo que esto no es una herramienta diagnóstica y que no por esa observación que tengamos nosotros vamos a condicionar al chico o a la niña que tenemos enfrente después de eso sí podemos pasar ya a lo que es una evaluación de apoyo al diagnóstico un poco más específica que para la Argentina el único test que está validado es el ADOS y para lo que comentó Laura cuesta bastante dinero hoy por hoy ya se está adelantando en ese tema y aparecen herramientas diagnósticas que todavía no están validadas en Argentina pero sí en Chile así que prontamente esperamos que lleguen a la Argentina se llama AMSE así que cuando escuchen esa palabrita es mágica porque son es digamos un diagnóstico una forma de una herramienta diagnóstica de uso gratuito y libre así que bueno lo estamos esperando hace muchos años con ansiedad y que de todas maneras en este consenso sobre diagnóstico lo que se recomienda es que al menos dos profesionales de la salud estén trabajando en conjunto para hacer este diagnóstico acá lo que se recomienda es que obviamente un pediatra formado en desarrollo y que sea acompañado con un psicólogo o una persona especializada en fonodiología o en psicopedagogía siempre los diagnósticos cuanto más interdisciplinario sea mejor pero para qué nos sirve el diagnóstico o sea una vez que hacemos todo este recorrido y llegamos al diagnóstico para qué lo queremos solamente para ponerle el nombre a esa persona y saber qué es lo que tiene no el diagnóstico es esto define el perfil de tratamiento que necesita esa persona es una foto que se le toma a la persona y que sepamos desde ahí desde dónde estamos parados y qué podemos hacer si tenemos el diagnóstico vamos a poder saber qué perfil si hay alguna comorbilidad alguna enfermedad concomitante al diagnóstico es lo que tenemos que empezar a trabajar cuál es su perfil sensorial que esto es bastante nuevo y que cada vez por suerte se está hablando más cuál es la manera que integra sensorialmente esa persona los estímulos que va recibiendo del ambiente y que eso va a ayudar o va a poner una barrera al momento de querer trabajar o acercarme a ese niño o a esa niña cómo es el sueño cómo es la conducta de esa persona cómo puede trabajar para mejorar esa conducta y para ser más accesible llegar a poder brindarle los apoyos cuáles son los desafíos en el aprendizaje o en el trabajo si llegáramos a encontrarnos con personas ya adultas que están recibiendo el diagnóstico y cuál es el nivel de autonomía y autodeterminación que tiene esa persona y cómo ayudar en ese aspecto para eso es el diagnóstico no para ponerle la etiqueta y sí para brindarle los apoyos además nosotros podemos diagnosticar bueno tiene autismo pero con eso no alcanza vimos qué complejo y qué heterogéneo puede ser este diagnóstico y si nosotros no nos centramos en el perfil individual de esa persona con los apoyos que necesita en relación a la comunicación en relación a lo conductual en relación al perfil sensorial no nos sirve para nada ese diagnóstico y tampoco nos sirve para nada porque hay una parte aquí abajo que es clave además a tener en cuenta que tiene que ver con al momento de estar definiendo el tratamiento yo no puedo dejar de lado a la familia ¿en qué cree la familia? ¿con qué recursos cuenta la familia? nos ha pasado un montón de veces a mí me tocó irme hasta Buenos Aires a buscar una respuesta porque acá no la encontraba y me dieron para mi hijo una serie de abordajes terapéuticos cuando vine acá hablaba en chino mandarín nadie hacía ese tipo de terapia ¿saben lo frustrante y lo doloroso que es no poder ofrecerle a un hijo como decían también hoy en relación a una medicación no poder darle lo que necesita para mejorar su calidad de vida es tremendo entonces estas cosas también hay que tenerlas en cuenta los profesionales tienen que tenerlo en cuenta al momento de poder llevar adelante un plan de tratamiento al momento de dar un diagnóstico ni hablar otro día podemos hacer una charla Germán de cómo comunicar un diagnóstico que nos marca de por vida nos marca a las personas marca a la familia y es clave es un antes y un después en la vida de una persona y de una familia pero bueno eso es otro tema lo que sí es importante decir no dejarle de lado esto en qué creen las familias con qué recursos cuentan de dónde es y eso inevitablemente nos lleva a generar lazos en la comunidad saber por ejemplo quizá hoy muchos se están enterando que hay una asociación que habla de este tema que sabe un poco más con qué profesionales se cuentan poder recomendar lo primero que un profesional tiene que decir bueno saber qué hay qué existe en la comunidad hay alguna asociación de familia hay alguien que sepa de esto esto en cualquier ámbito digo entonces no es largar a la familia con el diagnóstico y bueno arreglátela como pueda por eso es clave es clave esto siguiente filmina entonces bueno esto lo vamos a pasar un poquito más rápido porque es lo que venimos diciendo hasta el momento lo más importante es la detección temprana para que para después en la vida adolescente o adulta poder quizás necesitar menos apoyos o tal vez no necesitar apoyos y poder tener una vida más independiente todo esto tiene que ver con acuérdense que es una condición del desarrollo cerebral temprano entonces si más apoyos se le brindan a la persona y de forma más adecuada ese desarrollo cerebral va a ir modificándose y va a ir mejorando a niveles diferentes en cada una de las personas entonces la intervención temprana es clave por supuesto y esto que decía Laura y lo que vamos a seguir hablando es el impacto que tienen las familias y cómo involucrar a las familias y a los cuidadores más cercanos en este acompañamiento a ese niño y a esa niña y no solamente el familiar sino todo el resto en donde se vaya desenvolviendo esa persona exacto no involucrar a las familias solamente para que me llenen los papeles de la obra social el CUD y que haga de chofer para llevarlos a las terapias involucrar a las familias es brindarle herramientas para que en sus casas también puedan llevar adelante esas técnicas para mejorar la comunicación el contacto visual que es lo que genera la primera forma de comunicación y de aprendizaje entre las personas que le dé esas herramientas que se implementan en un consultorio que puedan trascender esos consultorios y de alguna manera impactar positivamente porque siempre decimos no impacta positivamente solo en ese paciente o en la persona con alguna condición sino en toda la familia imagínense lo que es para una madre para un padre para un abuelo saber que es parte activa de esa transformación de esa mejora en la calidad de vida de la persona que más ama no hay nadie más que lo pueda sentir con tanto orgullo no hay nadie más que quiera implicarse tanto como esa persona que ama a alguien que tiene alguna condición en este caso del espectro autista y para eso bueno eso también implica cambiar un poco la cabeza ¿sí? es decir no que el saber ya quede reducido y dentro de un consultorio porque imagínense uno cada 44 adivinen qué nos pasa no hay profesionales no alcanzan los profesionales aunque estén recontra reespecializados no o hay un gran drama de las familias que tienen alguien dentro del espectro autista es que no consiguen turnos en el caso de que tengan una obra social que los cubra que tengan dinero lo que fuera imagínense quien no tiene nada ni hablar porque ni siquiera llega un diagnóstico pero quienes tienen no tienen turnos no hay profesionales que alcancen entonces ¿qué es lo que hay que hacer? hay que brindar y empoderar a los padres a los padres digo el entorno inmediato de la persona para poder generar esos cambios y que no tengan que ver solo con lo que hace un profesional de la salud 40 minutos con todo el respeto digo porque yo he aprendido un montón y todo esto digamos de investigar es porque estamos al lado de profesionales y esta asociación es profesionales y familiares porque creemos en estos roles que no son estancos sino que tienen que ser compartidos que los saberes tienen que ser compartidos que vale tanto el saber de un profesional como de una mamá que está todo el día y que conoce a la persona entonces es poder ser amables ser humildes en ese sentido de que todos podemos aportar y que la idea y el objetivo es ese mejorar la calidad de vida de la persona y en comunidad en red porque acá hablamos de profesionales de la salud y de familias pero la escuela es un actor clave digamos en bueno en esto de lograr algunos derechos es clave y también son profesionales que tienen que estar trabajando en red dentro de la comunidad bueno lo que tiene que ver con el tratamiento entonces todo lo que es atención temprana involucrar a las familias y poder tener en la mayor posibilidad un equipo interdisciplinario son claves los fármacos los psicofármacos son necesarios en casos de enfermedades concomitantes al diagnóstico y por supuesto la capacitación diaria porque como decíamos desde el principio los diagnósticos van evolucionando y va cambiando permanentemente la última Cristian si ya nos vamos cerrando bueno es un poquito de lo que ya venimos hablando de todo la vez que hablamos siempre decimos elegimos un lugar desde el cual hablar nosotros intentamos salir un poco romper algunas cosas que tienen que ver con un modelo médico hegemónico que todavía está presente en muchas de nuestras prácticas y es la única forma esta de ir rompiendo mitos y creencias para transformar políticas públicas para transformar nuestras prácticas desde el lugar que nos toca en una escuela en un hospital y bueno este es el cambio que más surge la verdad es que hoy las familias siguen y seguimos digamos sobre todo las familias y las personas con algún desafío dentro del espectro autista no la están pasando tan bien los derechos están siendo abayazados en las escuelas hace poquito salió una resolución donde acompañantes terapéuticas no pueden acompañar valga la redundancia a chicos que necesitan apoyos en algunas escuelas algunas escuelas están tomando esto otras no no hay certezas acerca del alcance pero hay muchos padres que hoy no pudieron llevar a sus hijos a la escuela como es su derecho y esto es terrible porque están de alguna manera vulnerando derechos fundamentales que están en la Carta de los Derechos Humanos en la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad y bueno yo aprovecho este espacio porque son muchas las familias que están pasando por esto en la provincia de Entre Ríos y así como algunas escuelas no insisto otras sí y esto la verdad es como bueno trasciende muchos sentidos no solamente como decíamos en el ámbito educativo sino en el de salud siempre nos encontramos con estas barreras y hoy estamos hablando desde la experiencia desde los que escuchamos desde las familias que nos van contando cuáles son sus desafíos más grandes por los que tienen que pasar todo lo que tiene que ver con diagnóstico todo lo que tiene que ver con detección temprana lo podemos encontrar en un manual ahora cómo hacer el tratamiento cómo hacer que esas personas reciban el apoyo necesario es lo que hoy nos encontramos con una barrera importante nosotros como asociación lo que podemos hacer es seguir concientizando seguir hablando de autismo para que la mayor parte de la gente se entere y sepa de esto que estaba hablando recién Laura del cambio de mirada que debemos tener cuando se nos presenta una persona con desafíos que eso ya impacta mucho en esa persona y en la familia pero nos falta un recorrido muy amplio todavía para para seguir desandando que son esas barreras que se van presentando que necesitamos de todos no solamente de una parte si fue hoy fundamentalmente clave poder contarles cuáles son esas instancias de vigilancia de pesquisa de diagnóstico porque nos falta un montón en el ámbito público o sea hoy no tenemos un espacio que garantice esa vigilancia o sea no digo que no haya obviamente que hay pediatras que lo hacen médicos que lo hacen pero todavía sigue siendo mucha la demanda de las familias que nos llegan y nos dicen nos tienen a las vueltas no saben qué es nos mandan a un neurólogo nos mandan a un psiquiatra y se pierde mucho tiempo que es clave en ese desarrollo entonces mientras antes podamos acortar eso y que para eso estamos que haya conciencia y que cada uno del lugar que tiene lo pueda ir transformando para nosotros ya es un montón hay una pregunta ¿sí? ¿sí? que tener en cuenta la visión de un genetista y lo que se encuentra la secuencia y ver si hay alguna asociación que está en estudio que se utiliza en este aspecto porque no se nos podía llegar a estar con las técnicas en la percepción que tenía pero estuve leyendo porque bueno no me dedico a la dirección popular pero para ver esta charla con respecto a las discusiones del genoma de los hombros que existen muchas regiones reductivas que tienen tenemos que ver las dificultades cuando hay personas con alteraciones como física o en realidad en general los retrasos mentales ya he visto que hay asociaciones de retraso mentales o de alguna patología de un de lógica que se han visto de ahí en el que pero con respecto a eso particularmente con hasta en el otro han visto que es que es hay componentes genéticos de hecho hay grandes probabilidades de que un hermano de alguien que esté también pueda ser diagnosticado o sea hay componentes genéticos no solamente de esto por ejemplo la soma de la también es que sí son heredables muchas veces que hay más riesgo que todo eso indica que hay un alto que hace un otro arreglo agro por eso se habla de factores de riesgo hoy causas no a nivel mundial no se sigue investigando factores de riesgo componente genético sí sí porque hay hermanos que también son o padres que pasa mucho que a ver a partir del diagnóstico de sus propios hijos la familia mamá papá empiezan a pensar a decir esta conducta esto que me pasaba que sufría en la infancia que fue bullying que ahora es bullying antes era lamentablemente más común pero siempre fue bullying por algunas características y se hacen un diagnóstico y resulta que sí que tienen autismo entonces evidentemente hay un componente genético lo que es un factor de riesgo pero causas hoy no porque si podríamos hablar de causas estaríamos en otra condición ahora más allá y esto no quería nada el autismo no es igual a retraso mental el autismo no es igual como verán hay una variabilidad por eso se llama espectro hay una variabilidad o sea hablamos de autismos incluso trastornos del espectro autista una variabilidad enorme no quería aclarar eso nada más porque me quedó ahí porque se trata de esto de la concientización es esto incluso nosotros al igual que otro estudioso hay muchos movimientos hay muchos movimientos ya y nosotros nos sumamos a ese movimiento ya no hablar ni de asperger ni de autismo ni de trastorno sino hablar de neurodiversidad o sea cerebros diferentes porque si podemos pensar la biodiversidad en la naturaleza no podemos pensar en la neurodiversidad en nuestro cerebro y es más nosotros a ver hay algo que siempre digo hasta el año 73 1973 la homosexualidad estuvo como enfermedad en estos manuales ustedes dirán pero en serio que locura digo ¿será que en algún momento esta forma de ser y estar distinta en el mundo de pensar de procesar los estímulos puede estar alejada de un manual de clasificación diagnóstica tenemos que diagnosticar la diferencia no lo vamos a resolver en esta charla simplemente digo 1973 homosexualidad enfermedad y aún así hay gente que la sigue considerando una desviación mental porque sigue existiendo digo pero no está más en un manual entonces nosotros apuntamos a hablar de neurodiversidad imagínense cuánto nos costó decir Asperger autismo hablamos de otra cosa es más el nombre de la asociación quedó viejo y tiene 6 años cuando la la organicé dije hablemos de autismo pero por suerte vamos evolucionando en algunas formas de pensar que en realidad nos llevan a eso pensar en las personas como singulares que si necesitan apoyo si yo necesito un bastón o necesito un tío que no los traje los pueda usar y tenga la posibilidad de acceder a esos derechos y pensar en eso en personas y en derechos o sea eso es como lo más clave de todo esto si no lo van a poder hacer así que la gente que quiere hablar con ustedes como vea que nos quedan vamos a hacer de paso si es posible y las personas le dan Gracias. Bueno, doctora, adelante nomás y le agradezco un montón que esté acá, sabemos que se atrasó un poco todas las presentaciones, así que gracias. No sé si ustedes me están escuchando porque yo no las estoy viendo, no estoy viendo la pantalla de la transmisión. Nosotros las estamos escuchando y viendo. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ante todo quiero agradecerle a la Municipalidad de Concepción de Uruguay, desde su Secretaría de Salud a cargo del doctor Toledo, a Germán, que se comunicó conmigo con mucho interés para que esta reunión pudiera realizarse y poder informar acerca de nuestra labor en la provincia de Entre Ríos. También quiero agradecerles a todos los que han participado ya porque son parte integrante, son miembros de nuestra comunidad, de nuestro centro, Kremser. Y bueno, a todos en general, sobre todo a María Marta, que es local y que trabajamos mucho con ella porque ella, digamos, representa al laboratorio de genética de la costa del Uruguay, que está integrado a la labor de Kremser, ya que nosotros tenemos dos laboratorios de genética. Uno en la costa del Paraná, a cargo de Liliana Gichar, y el otro en la costa del Uruguay, que dirige la doctora Soto con mucha solvencia. Y bueno, a ver, nosotros este evento, en cierto modo, lo propusimos para hacer en esta semana, ya que el 28 de febrero, todos los años, la comunidad mundial celebra, homenajea a los enfermos poco frecuentes y quiere, no solamente compartir con ellos todo lo que se refiere a su enfermedad en sí, sino en realidad todo lo que se refiere a su integración, a su relación con, digamos, la vida diaria de las personas que muchas veces se ve afectada por su condición. Y también, ayer, fue el día de las anomalías congénitas, el día mundial de las anomalías congénitas, que también forman parte, quizás, anomalías o malformaciones congénitas, de la labor de Kremser. En realidad, quiero contarles un poco cómo fue la historia de nuestra creación. Yo me desempeño en el Hospital de Niños, y ustedes dirán, pero cómo, una licenciada en fonobiología, coordinando este tipo de centro. Bueno, pasa a lo siguiente. En el Hospital San Roque, los ecografistas detectaban, cada vez con mayor frecuencia, anormalidades en el desarrollo fetal, y temían dar los diagnósticos a los pacientes, digamos, a las mamás embarazadas, porque pensaban que al informar y que podían ver ese diagnóstico de anomalía congénita, podía ocurrir una, bueno, una grave consecuencia a nivel psicológica para esa mamá. Entonces nos llamaron, nos convocaron para formar el primer comité de malformaciones congénitas del Hospital San Roque. Esto se empezó a difundir, los médicos empezaron, y los profesionales en general, a colaborar dentro del hospital hasta que se enteró un legislador, un legislador de Villahuay. El legislador dijo, pero esto no puede quedar solamente para el Hospital San Roque. Si bien somos un hospital materno infantil de alta complejidad en la provincia, él pensó que era bueno crear una ley para que toda la provincia de Entre Ríos se beneficie. La primera ley se sancionó en el 2011, creando el CREMSER, en ese momento solo para malformaciones congénitas, registro de malformaciones congénitas. Y luego el ministro CETUR, que es de vuestra localidad, o sea de Concepción del Uruguay, cuando fue ministro de Salud, creyó conveniente y muy oportuno, dado que en la Nación se había sancionado la ley 26.689 de enfermedades poco frecuentes, consideró conveniente modificar la ley y agregar en nuestros registros, no solo las malformaciones congénitas, sino también las enfermedades poco frecuentes. Por eso se crea la nueva ley 10.291-2014, creando dos registros, uno para malformaciones congénitas y el otro para enfermedades poco frecuentes. Ahora, yo quiero decirles que muchas veces las leyes marcan una realidad, sobre todo una realidad jurídica, pero no siempre expresan la realidad social, emocional, sanitaria de los pueblos. Y nosotros hemos tenido la suerte de nuclear en nuestro grupo gente que está comprometida, como ustedes habrán podido observar, tanto la doctora Chirino, como los farmacéuticos Falcón y Perrén, como los presidentes y miembros de las asociaciones de padres de distintas enfermedades poco frecuentes, como por ejemplo Cornelia del Ángel, como por ejemplo Neurodiversidad San Benito, como por ejemplo Ligas Perger, como por ejemplo Cardiopatías Congénitas, HIV Mereditario, son muchas las asociaciones que colaboran con nosotros y participan codo a codo, no solamente en lo que hace a la, digamos, al desarrollo, a la vida cotidiana de sus chicos o de sus enfermos o de sus miembros, sino también colaboran con el Crencer en la cosa organizativa, en la difusión. Y acá se conecta un poco lo que hace a mi profesión, yo soy licenciada en fonobiología, con lo que hace a la difusión, porque la comunicación es central en eso. Creemos que la pandemia fue, en cierto modo, un retraso para todos nuestros proyectos, todo lo que habíamos ambicionado hacer, por ejemplo, un curso para todos los docentes de la provincia de Entre Ríos, en donde se explicara lo que son las condiciones que presentan los enfermos poco frecuentes a la hora de aprender, a la hora de concurrir a escuelas normales y comunes. También un proyecto, y esto era muy interesante, de difusión de los medicamentos huérfanos, difundiendo el CODES, como lo dijo Gustavo, en toda la provincia de Entre Ríos y en todas nuestras redes nacionales. Nosotros bien estamos funcionando acá, pero tenemos una conexión abierta hacia redes latinoamericanas y redes nacionales. También habíamos intentado, habíamos iniciado, la relación con todos los médicos genetistas, que son pocos, y los laboratorios genéticos del país. Pero bueno, todo esto se fue, en cierto modo, unizando debido a que todos tuvimos que atender a la virtualidad, pero tal vez para cumplir con nuestro trabajo diario. Entonces, los proyectos comunes por ahí quedaron un poco en suspenso. Bueno, también, y esto va referido a lo último que hablaron, afirmando lo que se expresó la doctora, que el autismo ya no es poco frecuente, pero sí tiene un origen genético, por lo menos, como una predisposición. Y estamos conectados con redes internacionales de estudios genéticos y de investigaciones a nivel multinacional. Y sabemos que hay, por lo menos, cinco localizaciones genéticas en estudio, por su correlación con los trastornos que presentan, la sintomatología del espectro autista, y sobre todo, asperto. Y también quiero contarles que nosotros, con la doctora Echilino, tenemos un proyecto de investigación iniciado respecto de ciertos herramientos que se pueden aplicar en algunos casos y eso está en vías de desarrollo. Así que, si bien ya ha dejado de ser poco frecuente, pero sí sigue dentro de la espera de lo genético. Bueno, ¿cuáles son? Ahora les voy a pedir que pongan el PowerPoint, en donde yo les cuento la concreciedad, un poco de lo que significa el trabajo del Kremser. Así que, si puede, tan amable, Cristian, de poner el PowerPoint. ¿Se dice algoritmo o algo parecido? No sé si lo están viendo, yo no lo veo. Nosotros acá lo estamos viendo. Claro, encima que no lo puedo guiar porque no veo acá en mi pantalla. Bueno, como ustedes sabrán, el Centro de Malformaciones Congénitas de Enfermedades Raras es una entidad de la provincia de Marrío que pertenece al Ministerio de Salud. Yo más o menos lo tengo en la cabeza. Bueno, esto significa que nosotros dependemos de la Autoridad de Salud y, por lo tanto, si bien estamos con sede en el Hospital San Roque, dependemos de los lineamientos y de las posibilidades que hay ahora logrado, que nos aporta la estructura del Ministerio de Salud. Por lo tanto, nos referimos en nuestra problemática, en todo lo que queremos realizar o hacer, con la Dirección de Epidemiología, ya que nuestro centro está creado para realizar registros, más que nada registros de enfermedades poco frecuentes y de anomalías con fémicas. Pero no nos quedamos solamente con esto, sino que también tenemos otras áreas, que serían la discapacitación, porque la doctora Echirino desarrolla, todos los años, los cursos de genética para el equipo de salud. Con lo cual, lo que se pretende es comunicar a todos los efectores de salud, ya sean médicos, neurólogos, endocrinólogos, etcétera, como psicólogos, odontólogos, kinesiólogos, se los capacita en ver cómo están manifestadas las enfermedades genéticas que tienen un sinnúmero de signos que a lo mejor en alguna de las especialidades se puede llegar a captar y asociar y, por supuesto, en ese caso, a derivar a la atención diagnóstica de la doctora Echirino. La siguiente, por favor. Las vías por las cuales nosotros recibimos los pacientes son muchas. Básicamente, a la izquierda de la pantalla ustedes verán que lo principal es la maternidad y los servicios de neonatología público. ¿Y por qué señalo lo público? Porque si bien la ley expresa que es obligatoria la comunicación de casos de malformaciones congénicas de enfermedades poco frecuentes en los ámbitos públicos y privados, todavía, como nosotros vamos muy lento en cuanto a la difusión, los privados no se han hecho carne de que tienen que anunciar y comunicar las patologías y siguen utilizando muchas veces la vía de los centros de mayor complejidad y derivando fuera de la provincia cosas que podrían realizarse dentro de nuestra provincia. Por eso, claro, eso es. Bueno, todos los mecanismos que están a la izquierda son vías de llegado, o sea, la pesquisa neonatal, como bien se comentó, el grupo Sonreír, que es para malformaciones cráneo-máxilofaciales y que funcionan solamente en el Hospital San Roque, bueno, de los consultores externos. También, de algunos centros de salud, sobre todo de Paraná, donde saben que acá tenemos el trabajo de la ginecista, y de algunos hospitales departamentales cuyos médicos han concurrido a los cursos que da la doctora Echid, y saben que acá se pueden realizar un despistaje diagnóstico. La siguiente, por favor. Bueno, sería oportuno, y es un proyecto para este año, que las 11 maternidades públicas, hospitales maternos infantiles públicos en Entre Ríos, tengan la capacitación oportuna para la derivación. Ayer empezamos a hacerlo con los centros de atención primaria de la salud municipales en Paraná, y es una propuesta también de los centros de atención primaria de las localidades centrales de la provincia, es decir, Concordia, Concepción del Uruguay y Guolehuaychú, para que en estos centros también haya una proporción mayor y una derivación dirigida a el crédito que sucede, ya sea por estudios genéticos en Urquiza, o por consulta genética y estudios genéticos en San López. La siguiente, por favor. Bueno, de un primer, de una primera estadística que hicimos cuando recién empezábamos a trabajar por los requisitos que se habían logrado en 2011, tuvimos 132 casos, y en este momento, en realidad, en los 132 casos de río, porque es irrisoria la comparación, estamos atendiendo aproximadamente en consultoria entre 350 y 420 pacientes derivados por sospecha genética o de trastornos de enfermedades poco frecuentes. Así que, bueno, hemos crecido a pesar de la poca difusión, de la poca, a veces, información pública que hay sobre nuestra exigencia, hemos crecido notoriamente. La próxima, por favor. Y esto es lo importante. Acá lo que tenemos que comparar es cuánto gastaría tanto la Secretaría de Salud o la Administración Pública, así como las obras sociales en derivar pacientes a Paraná para realizar los primeros estudios por lo menos aquí o por lo menos la primera consulta clínica en Paraná y cuánto saldría derivarlos a centros de máxima complejidad como son ya lo nombraron el Hospital Garza y el Hospital Gutiérrez y el Hospital de Cruce y el Hospital de Rosario, por ejemplo, sobre todo lo que hace a cardiología y cuánto saldría si concentrar los esfuerzos en dotar al centro de malformaciones congénitas de todo lo necesario como para que por lo menos haya una información de los sectores de salud respecto de nuestra existencia. La comparación es abrumadora porque cuando se deriva a un paciente para un estudio genético a centros digamos de mayor complejidad que están concentrados básicamente en Buenos Aires en el Conurbano o en el Capital o en Rosario o en Córdoba lo que estamos enviando no es un paciente es a toda una familia o por lo menos a los padres para que ellos puedan realizar los estudios que deben pagar alojamiento porque eso no está incluido en la derivación hay que costearlo de algún modo ya sea la obra social o el Estado Provincial pagar un estudio específico que se le realice las prácticas ya sea cirugía y demás de un modo total o sea que el costo excede más de mil veces lo que sería minimizar por lo menos protocolizar que una primer consulta se realice en nuestro centro la siguiente por favor bueno los miembros como ustedes verán somos pocos los miembros que trabajamos activamente para el Crencer pero en realidad esto como dije antes al principio se aumenta se multiplica por la colaboración de todos aquellos que trabajan de un modo ad honorem o simplemente por el hecho de tener un familiar o presentar una enfermedad poco frecuente y colaboran con nosotros en todo lo que hace a la difusión a la presencia del Crencer en distintos eventos y entidades tenemos referentes que nos envían a través de mail planitas mensuales con informes de nacimiento o de sospechas de caso esto no muchas veces lo logramos porque nos falta el detalle más importante y eso tal vez fue la propuesta que más se afectó por la pandemia estábamos trabajando con epidemiología la realización de una plataforma de comunicación de casos automática desde todos los efectores de las maternidades o de las materno-infantiles provinciales y epidemiología tenía destinado un grupo de gente trabajando para realizar técnicamente tecnológicamente esta plataforma pero cuando surge lo del COVID todos los recursos se tuvieron que concentrar tanto en la comunicación de casos COVID como en las vacunas en la distribución de vacunas provinciales y nos pidieron un paréntesis que esperamos se retome este año para que esta plataforma sea un hecho y haga fácil y efectiva la comunicación de casos para que podamos tener como decía esta mamá datos reales o sea datos concretos estadísticos de cuantos casos tenemos bueno la siguiente por favor ¿cuáles son obligatorias? bueno todos los que están acá esto es más que nada para los estudiantes de medicina que están presentes estas van a ser para ellos y son para todos las enfermedades que hay que comunicar malformativas congénitas ya sean nacidos vivos o muertos con embarazos de más de 20 semanas de infección las enfermedades metabólicas y enzimáticas congénitas enfermedades degenerativas de la infancia esto va más que nada para los neurólogos pediatras psiquiatras que hay pocos traumatólogos que muchas veces sufren deben comunicar estas tensionidades bueno todo lo que son enfermedades poco frecuentes que eso muchas veces los clínicos o los pediatras adversados que están bien formados pueden diagnosticar por la sintomatología clínica muchas de estas patologías las enfermedades genéticas todas aquellas que tengan desde el punto de vista del fenotipo es decir de los rasgos faciales físicos o funcionales aquellas que ya están sospechadas y que necesitan solamente del estudio de la genetista de un estudio materializado que sea laboratorio citogenético o de los otros estudios biomoleculares que se tienen que derivar fuera de la provincia bueno la próxima nosotros tenemos días de comunicación a través de la telefónica bueno eso puede quedar en el registro de la de la secretaría que acaba de organizar esta jornada y para no perder el tiempo confío en que ustedes van a notar estos datos para poder comunicarse con nosotros bueno por último quiero decirles cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas si podemos hablar de pasala 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 porque eso es un poco lo que estuve comentando quiero hablarles de nuestras debilidades y fortalezas ¿por qué? porque si bien este centro como les dije antes ha sido creado por una ley provincial ha tenido el apoyo de distintos referentes funcionarios y gente que está a cargo de distintos distintas áreas dentro de la administración pública y legisladores los legisladores nos han apoyado muchísimo legisladores provinciales y legisladores municipales quiero hacer un agradecimiento para ellos pero nosotros creemos en la fuerza de la comunicación más allá de los presupuestos del dinero que se destine o no queremos aclarar que eso no es una cuestión de costos muchas veces se nos dice que crédito no avanza por los costos de los medicamentos huérfals eso no es realidad nosotros sabemos que presidente de la nación esto la verdad que es muy importante saberlo tiene a través de los servicios de de la Secretaría de Servicios Sociales Nacional tiene una vía de provisión de subsidios específicos para medicamentos huérfals y eso quiero que lo sepan porque se utiliza cuando el medicamento no se consigue por su costo por su dificultad o porque es muy exclusivo digamos para una patología determinada presidente de la nación lo aporta así que no es una cuestión de costo cuando el medicamento es muy caro como decían las colegas que me precedieron por ejemplo el mucopolisacaridosis el spinrasta para la atrofia muscular espinal tipo 1 esos medicamentos tienen un día de solución los otros medicamentos tenemos la suerte de contar con este códex de formulistas que pueden producirlo en las farmacias locales de la provincia acá no hay una cuestión de costo la rehabilitación sabemos que está muy aceptada porque tanto el PROD al aportar su certificado de discapacidad en que como al informar a los pacientes de los lugares a donde pueden acudir abre las puertas de la rehabilitación en aquellos casos en donde la enfermedad poco frecuente requiere de rehabilitación y está claro que no todas las enfermedades poco frecuentes coinciden con la discapacidad hay muchas de ellas que son como tenemos por ejemplo nuestra colega nuestra compañera de diamantes que tiene este hereditario ella es contadora ejerce la profesión y sin embargo tienen enfermedades poco frecuentes recordemos que en enfermedades poco frecuentes hay entre 6.000 y 8.000 y son condiciones especiales no es que todas impliquen discapacidad por lo tanto no hay que tenerle miedo a esto de que las enfermedades poco frecuentes van a implicar un toque autismo tenemos también la suerte de que podemos llegar al diagnóstico de un modo económico porque la doctora Chivín no está pagada por el Ministerio de Salud de la provincia o sea que ella puede ir allanando el diagnóstico para tantas cosas que es necesario ya sea para que la obra social así dice las prestaciones las pueda utilizar los medicamentos en el caso de lo público para que todos los mecanismos oficiales ya sea el profe o todos los elementos de ayuda subsidios y demás de los hospitales puedan colaborar con esas facciones acá no hay una cuestión de cosas acá hay una cuestión de comunicación creemos que es la clave de nuestro avance mientras podamos contar con la plataforma de comunicación de casos mientras podamos contar con capacitación en los hospitales materno infantiles de la provincia y en los atención primaria de la salud vamos a tener gran parte de la batalla ganada así que bueno yo quiero agradecerles a todos la paciencia la escucha han llegado hasta acá por su interés sustentibilidad y que les agradezco muchísimo esto porque es lo que a nosotros nos hace falta en la sustentibilidad de aquellos que están en ciertos lugares donde de algún modo o de otro van a poner en contacto con enfermos poco frecuentes bueno me despido a ustedes quedo a disposición para lo que quieran y estamos en otra muchas gracias por todo y les agradezco a Germán y a todo su equipo a María Marta al doctor Toledo a todos de nuestra bueno por nuestra invitación bueno muchas gracias doctora gracias a los que nos acompañaron hasta el final y a quienes están en la virtualidad muchas gracias 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 gracias